¡Yepa, amores chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy vamos a hacer un vídeo, vamos a ver trucos, vamos a ver consejos, vamos a ver cosas que se pueden hacer en la actualización, cosas que no Ampliando un poco la información de ayer, sobre todo intentando resolver la mayoría de dudas que me habéis estado planteando desde ayer que salió la actualización Lo primero de todo y casi casi lo más importante es dónde se consigue este abrasivo, cuáles son las maneras de conseguir este abrasivo Y sobre todo cómo se abre esa segunda parte de la cueva Lo primero hay que decir que la manera normal es conseguir el abrasivo aquí en la cueva y dan 8 diarios Esta es la manera normal, la manera gratis, sin gastar raciones, sin gastar absolutamente nada más Tenemos 4 menas, se desbloquea esta zona cada 24 horas, hay que entrar a la zona como en otros eventos Y reiniciar la zona porque ya digo que es cada 24 horas, así que no se nos vaya retrasando mucho en el tiempo Cada 24 horas entramos y podemos picar estos 8 de abrasivo ¿Cómo conseguir más abrasivo aparte de estos 8? Bueno, hay varias maneras La primera, para abrir esta parte de la cueva me habéis estado comentando que lo que hay que hacer es enfrentarse al jefe de los osos Ya sabéis que cada vez que hacemos todas estas misiones de uno de los animales, por ejemplo ayer matamos al jefe de los ciervos Cada vez que hacemos todas las misiones de los ciervos nos enfrentamos al jefe de los ciervos Lo mismo con los lobos, nos enfrentamos al jefe de los lobos, con los jabalís Pues bien, cuando desbloqueemos el oso y lleguemos para ello a nivel 25 de reputación Para eso necesitamos subir el nivel 25 para desbloquear el oso Una vez que nos enfrentemos al oso se abrirá esta parte de la cueva Así que es interesante acabar las misiones también cuanto antes Para subirlo más rápido, la reputación, enfrentarnos al oso y así que tengamos algo de abrasivo adicional Aquí veo 2, no sé exactamente cuánto más habrá adicional Espero que al menos haya 4, que ya sabéis que cada 4 nos da para un arma adicional Eso nos ayudará a desarrollarnos mucho más rápido en la actualización No son las únicas maneras de conseguir ese abrasivo También tenemos algo, aunque muy poco Pero bueno, aquí en las bonificaciones de aniversario Interesante que la vaya recogiendo lo antes posible Para que lleguemos antes a este abrasivo Que nos da para 2 armas y media más Y de esa manera desbloquear cuanto antes el oso Que es el objetivo para poder picar cada día un poquito más de ese abrasivo que hay en la cueva Hay dos maneras más para conseguir abrasivo Una de ellas es refrescar la zona y es casi la más recomendable si queréis gastar raciones Yo no recomiendo gastar raciones a no ser que sepáis que no vais a poder jugar casi ningún día Y eso os ayude un poquito a avanzar Si vais a jugar un ratito cada día, creo que vamos a poder llegar sin ningún problema Al final del evento y llevarnos todas las recompensas valiosas Pero si alguien decide gastar raciones, ya digo, no me parece necesario La mejor manera me parece refrescar esto Ahora mismo me cuesta 24 porque la zona la acabo de abrir Pero si esperáis unas pocas horas es posible que por 8 raciones o 10 raciones Reiniciéis la zona entera De esa manera podéis volver a pescar todos los pescados Volvéis a poder recoger todo este abrasivo Y también podéis volver a entregar todos los objetos, las pieles y todo eso Así que de esa manera avanzaréis más rápido También podéis gastar raciones Os voy a dejar ahora mismo el fragmento de ayer De cuando gasté raciones para probar Para ver si se podían gastar raciones todas las que quisiéramos Y para ver qué cantidad de objetos nos daba el gastar raciones en esta zona Creo que lo voy a usar como 3 veces o 5 veces Porque suele ser el máximo de veces que te deja usarlo No pone nada, así que a lo mejor no hay máximo ¿Vale? Pero bueno, también un poco por si alguien gasta raciones Para que sepa lo que le da ¿Vale? Yo creo sinceramente que no me va a hacer falta ¿Vale? O sea, esto lo estoy haciendo Pero sinceramente creo que no me va a hacer falta ¿Vale? Nos da 4 de abrasivo para un arma Otros 4 para otro arma Otros 4 para otro arma Voy a hacer 5 que suele ser el máximo 4 y 5 ¿Vale? Y me sigue dejando Vale, perfecto No tiene pinta de ser máximo Porque ni sale contador aquí abajo De 1, de 5, lo que sea tal Ni nada Esto me va a servir para poder probar hoy todas las armas ¿Vale? Sinceramente creo que no me va a hacer falta Ya veréis como seguro que al final de temporada Me van a sobrar armas O al menos tendré armas o las gastaré Y me saldré de puntos Pero como paralelamente lo voy a ir haciendo con Apestor De manera totalmente free to play Y no solo free to play Sino sin gastar raciones Porque raciones se pueden conseguir gratis No una barbaridad Pero si unas pocas en el asentamiento ¿Vale? Pues lo vamos a ir haciendo De momento ya sabemos que las raciones Se pueden gastar de manera infinita en esta zona Para conseguir estos, bueno, estos peces Y desde luego los abrasivos Algo importante también a la hora de matar a estos animales ¿Vale? Si vamos a matar a estos animales Ya veis que en cuanto le damos un golpe con otro arma Veis que estoy matando un jabalí Vamos a pausar esto un momentito para que lo veáis bien Si golpeamos a un jabalí Golpeamos a un ciervo A cualquier animal Con un arma que no tenga la modificación de caza Automáticamente la piel visualmente se le estropea Y aquí arriba le sale una X Quiere decir que ese arma ya no nos sirve ¿Vale? Así que no le podemos dar ni un solo golpe A ninguno de los animales especiales que nos vamos a ir encontrando Con un arma que no tenga la modificación ¿Vale? De caza ¡Ojo! Aquí también entran en juego los bots Si vamos a una zona y hay bots ¿Vale? Y ese bot golpea a un animal Tened mucho cuidado porque si golpea a un animal Y le sale aquí arriba ya la X ¿Vale? Y veis además que la piel se le queda ya como con algunas heridas ¿Vale? Eso ya no nos sirve Ese animal no nos va a servir No nos va a dar Ni la pieza del animal Los cuernos La piel Lo que sea Ya eso se va a estropear Y por supuesto tampoco nos va a contar Para las misiones Lo que sí que no afecta ¿Vale? Algo importante que tenemos que saber Y algo que no afecta A que la piel se rompa Son un par de cositas La primera Los que tengáis este traje de aniversario del año pasado ¿Vale? El traje a nivel 3 Este traje lo que hace es devolver daño ¿Vale? Este traje Cuando la ropa está dañada Cuando la ropa está en rojo Devuelve daño a los enemigos Pues bien Si le devolvemos daño a algún enemigo Con este traje Aunque ya entiendo que no muchos jugadores Tendrán este traje Si devolvemos daño Con esto no se rompe la ropa Así que podríamos matar un montón De estos animales Simplemente devolviendo el daño Con la ropa Ya digo no es fácil Porque algunos animales como los ciervos Ni siquiera nos atacan O los zorros ¿Vale? Esos animales no vamos a poder hacer Ni siquiera daño Y otros animales a veces no es fácil Porque tener ropa Mucha ropa desgastada Tampoco es fácil Tampoco hace muchísimo daño Pero bueno que sepáis Que esa ropa nos sirve Para matar animales Y también el vómito De los escupidores El salto de los zorondos Cualquier daño que hagan zombies Eso si que tampoco hace No se rompe la piel Así que podéis hacer un zombie run Podéis usar algún zorondo O varios zorondos Para que salten Y hagan daño en área Y maten así A los animales que tengan ahí Como una manera De sacar unos puntos extra ¿Vale? Todo eso lo podéis usar Sin ningún problema ¿Vale? Eso no rompe La piel del animal Hay otra cosa más también Que no rompe la piel del animal Aunque obviamente Ya lo pone en la descripción Funciona una vez Y aturde el enemigo No daña la piel del animal La trampa de osos La podemos usar Aturde al animal Cuando el animal pasa por encima Cuidado que si pasamos nosotros Por encima de la trampa de osos Nos quedamos atrapados Y se rompe la trampa para osos ¿Vale? Así que no la malgastéis Que ayer me pasó a mí Y esto hace daño Pero no hace daño A todos los animales Por igual Por ejemplo Al cocodrilo No le hace absolutamente Nada de daño Y al oso Le hace 15 ¿Vale? Depende del animal Le hace algo más de daño O algo menos Incluso al cocodrilo No le hace absolutamente nada Podéis usar también La trampa para osos Para hacer algo de daño extra A los animales Ahorrar así algo de arma ¿Vale? Y esto nos puede ayudar un poquito Porque los materiales Que nos pide La trampa para osos Son bastante baratos Pide hierro Pide tornillos Pide chatarra Aunque es bastante barato Tampoco podemos estar fabricando 50 trampas todos los días Porque al final sería muchísimo gasto Pero como algo adicional Para hacer un poquito De daño extra Puede venir bien Y ojo Os he dicho Que a todos los animales Hay que golpearlos Con la modificación de caza Si no le damos Con la modificación de caza Vamos a romper la piel Pero hay una excepción Los jefes Cuando vayamos a derrotar A uno de los jefes Os recomiendo Que le ataquéis Con armas normales ¿Vale? Con pistola Con machete Con el arma que queráis Yo estoy matando aquí Al ciervo ¿Vale? Este ciervo noble Y ya lo veis que le he matado Con un machete La recompensa te va a dar Exactamente la misma Y obviamente aquí No recomiendo que uséis Armas de caza Porque las armas de caza Son muy valiosas Vamos a tener muy pocas diarias Al principio seguramente Solo vamos a tener Dos armas diarias Es muy poquito No nos da ni siquiera Para matar a todos los animales Que tenemos que matar Así que a los jefes Matadlos eso sí Con armas normales Ya lo que vosotros elijáis Y que no tengan La modificación de caza De esa manera Ahorramos un montón Y guardamos Las armas de caza Específicamente Solo para los animales Especiales Pero normales Que no son jefes ¿Vale? Los ciervos Jabalís Zorros Etcétera Etcétera Un par de cositas Sobre la zona De pesca ¿Vale? Cuando venimos aquí A pescar Pescamos aproximadamente Ocho peces Todos los días ¿Vale? Yo estoy pescando Cinco carpas Dos salmones Creo que son Y una trucha arcoiris Cada día ¿Vale? De momento estoy pescando Prácticamente todos los peces Los mismos días Varía bastante poco Pero hay bastantes Hay un par de truquillos Que tenéis que saber Cosas que se pueden hacer Y cosas que no Podéis usar hasta dos carnadas Diarias Esta carnada Se obtiene habitualmente En eventos No es súper fácil Conseguir en el juego Pero tampoco Relativamente difícil Tengo yo con mi cuenta secundaria Que es una cuenta Free to play Tengo como 40 de carnada Aproximadamente Si la esparces por el agua Una vez que has acabado De pescar Puedes volver a pescar Otros ocho peces Y eso lo puedes hacer Dos veces adicionales Es decir En vez de pescar Ocho peces diarios Podemos pescar Hasta 24 Lo que no se puede hacer Es lanzar una granada Ya hemos estado probando Y no te dejan lanzar Una granada Exactamente igual Que en el torneo de pesca Ya sabéis que hay un truco Para pescar Que es pescar Todos los peces Menos uno Cuando ya solo queda uno Tiras un pez Y ese pez Hace que no solo Pesques ese que quedaba Sino que pesques Tres o cuatro peces Adicionales Y te llevas unos cuantos peces más Aquí no se puede Y además Tened en cuenta Que una vez En las zonas de pesca Que usamos una granada Ya luego no se puede usar carnada Porque la fauna marina O laguna O lo que sea Desaparece totalmente Así que Bueno que sepáis No se pueden usar granadas Si se puede usar Carnada Dos veces Y hay otra cosita más Y es que me estuvisteis comentando Que usase el barbo Con guarnición de verdura Esto lo que hace Es que te salen Más peces raros En la descripción te pone Que te salen Tienes más posibilidades De que te salgan Más peces raros Yo de momento He usado ya Cuatro Carnadas Con cuatro platos De estos O con platos de estos Mientras que he pesado Las carnadas Es decir He pescado ya 32 peces Con este barbo De guarnición de verduras Y de momento No he encontrado Ninguna diferencia Voy a seguir probando Estos días Pero de momento Mi consejo es que Si queréis Si no tenéis mucho Mucho barbo Mucha comida de esta No la gastéis Porque de momento Yo no estoy viendo Ningún resultado Lo que si os recomiendo Es que si tenéis carnada Pesquéis los ocho peces iniciales Y luego uséis dos veces carnada Para pescar 16 peces más Bueno y como último consejo Pero no por ello menos importante Muchos me habéis estado preguntando Con que armas empezar Todavía me quedan Por hacer muchas pruebas Para ver que armas Acaban siendo más rentables Para matar a todos estos animales Especiales Pero lo que yo si os recomiendo Es que cuando empecéis El primer día Hoy que es el segundo El segundo día Modifiquéis dos armas Vale La lanza Y el machete Sobre todo si las tenéis Full modificadas Si las tenéis full modificadas Haced al menos La lanza Y el machete Porque La lanza full modificada Que no son modificaciones Difíciles de conseguir Son dos azules y una gris Y muy baratas de fabricar Hace 17 de daño Una vez que le ponemos La punta De caza Esos 17 de daño Vale Hacen 51 Cuando se trata De un golpe triple Con lo cual Con la lanza Podemos matar A los ciervos Obviamente Que tienen 25 A los lobos Que tienen 40 de vida Vale Y a los zorros Que tienen 50 Con la lanza Ya podemos matar A estos tres animales Y como segundo arma Yo os recomendaría Que hicierais el machete Si lo tenéis full modificado O al menos Si hace 34 de daño Vale Porque ya haciendo 34 de daño Podemos matar perfectamente Dándole golpes triples Al oso Y al cocodrilo Vale Sobre eso ya desarrollaremos Un poquito más Pero me parecen Las dos armas más útiles Al principio Para matar La mayor cantidad De estos animales Yo ayer con mi cuenta secundaria Puse en práctica Esto que os estoy comentando Después de haber hecho Un montón de pruebas Con mi cuenta principal Y con mi cuenta secundaria Que es una cuenta Totalmente free to play Vale Logré meter Todas las pilas de caimán Que son cuatro Todas las garra de oso Que son otras cuatro Por supuesto Todos los pelos de lobo Todas las ornamentas Y todas las colas de zorro Me quedé sin matar Los colmillos de jabalí Pero ya digo No creo que sea necesario Para nada El matar Todos los animales Y entregar todo diariamente Si que es cierto Que hay que intentar entregar Todo lo posible Vale Pero para una cuenta free to play Que no va a gastar raciones No se gasta dinero en el juego Me parece la mejor opción Con las lanzas Destruimos a todos estos animales Y con el machete Esto Ahora en el segundo día Si eso ya lo habéis hecho En el primer día O para el segundo O para el tercer día Obviamente Si ya ha sobrado un poco de machete O se habrá sobrado un poco de lanza A lo mejor ya si podéis empezar A fabricar La ballesta improvisada Que hace 50 de daño Y que mata de dos golpes A un jabalí O si por ejemplo No tenéis la lanza Bien modificada Y no sois capaces De matar los zorros De un solo golpe Quizá también sea recomendable Que en ese caso Fabriquéis el cuchillo De carnicero Y venga Como tip adicional Pero esto es solo Para aquellos jugadores Que hayan gastado Algo de dinero en el juego Y hayan subido La zorra VIP Al nivel suficiente Creo que sea el nivel 5 Para tener la mesa De reparación De armas Si tenéis la suerte De tener esta mesa De reparación de armas Podéis poner perfectamente Cualquier arma A reparar Yo mira Aunque sea una lancita Para que lo veáis Lo tenemos aquí Tiempo de reparación 12 horas Cada 12 horas Podéis reparar un arma De estos gratis Con lo cual Podríais reparar Estas dos armas adicionales Así que aquellos que tengan La mesa De reparaciones Pues si que es cierto Que tendrán un poquito Más de ventaja Para hacerlo más fácil Y más rápido Pero ya digo No creo que ninguno Tengamos un problema Y viendo esta mesa De reparaciones Me acabo de acordar Otra cosita Que es un bug Que reporté anoche A Kefir Y es que cuando A un arma Todavía no hemos comprobado Si sucede Con todas las armas No sabemos exactamente Si es solo con la ballesta Con el arco Pero ya hay varias personas Y yo mismo lo comprobé ayer Que con el último disparo Del arma Vale Si nosotros tenemos Esta ballesta Disparamos Y le disparamos A un jabalí Y le damos Este último disparo Ese último disparo Rompe la piel Vale Así que yo recomiendo Pequeño truquete Vale Si tenéis por ejemplo Una ballesta Tenéis una lanza Tenéis algo Con lo que tenéis que dar El último golpe No le deis a un enemigo Que ya esté dañado Es decir Si tenemos una lanza No hay ningún problema Nosotros imaginaos Que esto es una lanza Vamos a matar a un ciervo Pues nos agachamos Le damos al ciervo Que se nos ha roto la piel Por darle con el último golpe No pasa nada No perdemos nada Pero imaginaos un oso Imaginaos que tenemos un machete Imaginaos que esto es un machete Modificado Vale Y le hemos estado dando golpe Le hemos dado tres golpes Y al oso Ya solo le quedan Doscientos de vida Vale Llegamos Le damos un golpe triple Con el último golpe del machete Ese oso ya tenía tres golpes Le damos el cuarto Pero es el último golpe del arma Y eso le daña la piel Vale Eso hará que perdamos también Los tres golpes anteriores Vale Así que Si le vais a dar algún golpe Con el último golpe del arma A un animal Que ese golpe sea el primer golpe Que recibe ese animal Vale Para que no os perjudique A los golpes anteriores Que hayáis podido recibir Ya digo que esto todavía Me falta por hacer alguna prueba más Ayer me sucedió con la ballesta Hay gente que le ha sucedido Con la ballesta Y con el arco Hay alguna persona Que también me dice Que le ha sucedido con el machete Aunque ayer Con el machete No me di cuenta Yo lo gasté Y no me pareció Que se rompiera Eso está reportado No sé si se podrá Corregir a tiempo Vale No sé si Kefir lo corregirá a tiempo Pero desde luego Tened mucho cuidado Porque cuando al arma Solo le queda un toque Solo le queda un disparo Y a veces no es fácil de ver Si le queda uno O le quedan dos Vale Es posible que os rompa la piel Así que intentar que ese golpe Sea el primero Que se lleva el animal Chicos Dadle caña al evento Y al principio Sobre todo Intentar optimizar No para hacer las misiones Aunque ya digo Es bastante importante Intentar desbloquear El oso Pero yo los primeros días Los primeros dos días Al menos Intentaría Optimizar las armas Vale Intentar optimizar Sobre todo La lanza El machete El cuchillo carnicero Todas las armas Que dan golpes triples Vale Y olvidándonos Un poco De las misiones Vale Porque las misiones Muchas veces Se van a ir completando Solas Según vayamos avanzando Cuando ya llevemos Dos o tres días Y ya podamos tener Algunas armas más Modificadas Vale Ya podemos empezar A completar las misiones Para desbloquear El oso Cuanto antes Y así empezar A recibir Más abrasivo Chicos Si os ha gustado El vídeo Dejad un buen like Compartidlo Con todos vuestros amigos Y ya sabéis Que aquí Lo más importante Es super honrarse Y benedrezarse ¡Gracias!